Si lo voy a decirte de pronto entero, nos recuerda esta moto cuando hacían las competencias de motocross acá en la pista de la Guadalupe le llamaban, o sea la pista del río Caño de la León Pero ya se va Bueno ma, mira como está la vaca ¿Va a ser más en los...? No, no es en los... Yo te quedé suave No, ni siquiera me alcancé a tocar Ya casi acaban A ver, denle masaje pues ¿A dónde? En los senos ¿Tienes que echele por ti? No, me hago lejos pa porque si me va a tirar la patada pues aunque sea tirarle las patas Ajá ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Déjese! ¡Déjese! ¡Coger las tetas! ¡No! 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 mona venga eso de la otra ya viene comienza pues la gente a moverse por la brisa por la lluvia y ahí abre y se va entrando mona va para allá crees que era la comida mire el tarro vamos a tener que ayudar ellos si pues le amarre se le va para allá dentro de esa vaca para adentro entra venga echa la vaca la mona se enjabolo tome buena buena tome ahí se la comí allá para allá donde está ella si no yo la amare ahorita venga ya la corrieron los abacados muy grandes y ¡Gracias!